Cupcakes de cereales y chocolate Eso es lo que vamos a hacer hoy Están riquísimos si no los habéis probado nunca Otras recetas que hay en el canal también estupendas Las puedes encontrar pinchando en estos links En la lista de reproducción de recetas infantiles Vamos a ver cómo se hace esta merienda, postre o desayuno tan rico Para esta receta vamos a utilizar chocolate con leche Mantequilla y sirope de maíz o jarabe de maíz O golden syrup, como lo llaméis en vuestro país Normalmente se consigue en supermercados y si no en Amazon Os dejo el link abajo Es un ingrediente un poquito especial Y mirad, para unos 10 cupcakes más o menos Tenéis que utilizar 50 gramos de mantequilla 100 gramos de chocolate Y 3 cucharadas de sirope de maíz Lo voy a poner todo junto en el bol Y lo vamos a fundir en el microondas Si no tenéis microondas, por supuesto lo podéis fundir O derretir en una cazuelita Al baño maría o simplemente al fuego en una olla Pues voy a meterlo aquí más o menos un minutito a temperatura media Para que se vaya derritiendo Una vez derretido, comprobamos que no queda ningún trocito de chocolate batiéndolo bien Con mucho cuidado de no quemarnos Y dejamos esta mezcla un poquito aparte Porque en un bol más grande vamos a meter 100 gramos de cereales Son estos copos de maíz Que no llevan azúcar ni nada de la marca que queráis Y vamos a ir añadiendo poco a poco la mezcla anterior Y removemos Esta mezcla del sirope, la mantequilla y el chocolate Lo que va a hacer es ligar todos los cereales Los va a unir o pegar como si fuera pegamento Así que poco a poco vamos añadiendo y mezclando bien Es importante que esto lo hagamos un poco deprisa Mientras el chocolate está caliente y líquido Porque cuando se enfría solidifica Y no lo podremos mezclar bien con los cereales Así que removemos hasta que están todos los cereales empapados en chocolate Ahora vamos a utilizar unos moldes de cupcakes o capacillos Del color que queráis, por supuesto, y el tamaño que queráis Y con una cucharita vamos a ir llenándolos Poned una buena cantidad en cada molde simulando el tamaño de un cupcake Como os he dicho antes, estas cantidades que hemos utilizado Nos van a servir para hacer entre 9 y 10 cupcakes de cereales Aquí los tengo Y ahora hay que dejarlos enfriar Pero antes de eso vamos a añadirle opcionalmente Si queréis algunas decoraciones como pueden ser Pues perlitas de azúcar, estrellitas Todo comestible por supuesto Así quedarán más bonitos También podéis poner mini marshmallows, se me ocurre Lo que se os ocurra Y si lo ponéis ahora se quedarán pegados en el chocolate Y luego los dejaremos enfriar durante 1 o 2 horas Para que estén bien pegados y crujientes Y aquí están listos Mirad que buena pinta tiene Sirven para fiestas de cumpleaños por ejemplo Para merendar como os he dicho antes Un desayuno Un postre ¿Veis? Están totalmente pegados Y se han quedado duritos Y los podéis comer pues como un cupcake normal Mordiéndolos También es una buena idea para llevar al colegio Y comer en la hora del recreo O para llevar a casa de amigos Cuando os invitan a pasar allí la tarde O a merendar o a cenar Podéis sorprenderles con estos cupcakes Están originales y caseros Están riquísimos Os lo puedo asegurar Súper ricos Los que nos seguís en Instagram Ya habéis visto hace poco que os subí una foto De los que solemos comprar nosotros Y se me ocurrió que era buena idea Hacerlos en casa Porque son facilísimos Pero los venden en las pastelerías normalmente también Pues vamos con los saludos de hoy Para Renata, Julita Sánchez, Numo Y Charlotte Power González Y si queréis seguir haciendo recetas divertidas Originales y sobre todo riquísimas Aquí tenéis dos Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Y nos vemos mañana En un vídeo también muy chulo Que espero que os guste Un besito Adiós Adiós